...desaparecidos o no localizados. Para nosotros sí es importante entrar en contacto con usted, derivado del hecho de que todo surge a partir de una visita de algunas personas a la Cámara de Diputados, particularmente a la recién instalada Comisión de Transparencia y Corrupción, que se quejan del trato recibido y el procesamiento de algunas de sus peticiones aquí planteadas. En el marco de esa visita y recabando alguna información, pues nos damos cuenta que esta dependencia pues ha sido o se ha colocado en el ojo de huracán en algunos medios de comunicación, en el marco de un curso de dos semanas hacia atrás. Y nos llama la atención que los temas que nos fueron presentados, pues son como similares precisamente a los que ahí se señalaban. Entonces, bueno, nuestro ánimo desde luego es poder conocer más de cerca sus labores, sus resultados, las limitaciones legales y quizás presupuestales a las que se ven ustedes sujetos. Y desde luego, pues en todo caso, del conocimiento de todo ello, pues tener claro cuáles han sido los resultados. O sea, evidentemente nuestro afán no es inquisitorial, sino en todo caso es de una alta preocupación porque pues el fenómeno de, por ejemplo, el caso de las desapariciones forzadas, pues es un fenómeno muy fuerte en nuestro país y que exista esta área, pues es muy importante, pero esta área debe de estar, digamos, muy vinculada a los resultados y a la atención que este tipo de circunstancias presentan, ¿no? Entonces, pues a reservar de lo que el diputado también comparta, pues nosotros queremos tomar cartas en el asunto y hacer de el tema de províctima un tema de nivel de atención que merece. Y la Cámara de Diputados tiene mucho que decir. Entonces, bueno, pues nosotros somos ahora una visita embrionaria de lo que seguramente será una mesa de trabajo y en su momento, pues incluso una mesa que genere una serie de iniciativas en materia legislativa y presupuestal que seguramente mucho de ello, pues ustedes han padecido, pero también obviamente, pues me parece que como una entidad de interés público, pues también deben de dar, pues suficientes elementos de por qué la insatisfacción ciudadana de lo que aquí se está generando, por qué muchos cuestionamientos al desempeño y a los resultados sobre todo, ¿no? Efectivamente, es un primer acercamiento. Estamos haciendo una investigación de campo. A mí en particular me interesa el desempeño de la institución, el producto que le rinda la sociedad. Ya le hacía unas preguntas al señor subcobrador que me gustaría nos pudieran responder. Este, y fundamentalmente queremos nosotros garantizar que el servicio y que el producto que esa institución le da a la acción ya sea tal cual, para el cual fue diseñado, ¿no? ¿En qué deriva? Pues deriva en que desde el ámbito de nuestras atribuciones nosotros podamos hacer lo que corresponda a efecto de coadyuvar a este proceso, este, y o también poder hacer también una reformulación del proceso si fuera el caso, ¿no? A mí en particular me preocupa como integrante de la Comisión de Presupuestos, pues este, lo preguntaba indirectamente, pero lo pregunto directamente, ¿no? Si es una inversión adecuada, si es una institución que está rindiendo los frutos adecuados, si no hay un tema de duplicidad de funciones, por ejemplo, ahorita con la explicación que me daba, me preguntaba yo y le pregunto a usted, ¿no hubiese sido mejor la creación de una subprocuraduría en el marco de la Procuraduría por los esquemas que se han estado generando en este ánimo de un área centralizada que pueda evitar la dispersión del proceso? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Iniciando un proceso de evaluación, le agradecemos su atención, que nos permita, eh, primero informarnos de manera muy precisa, en este ánimo estamos hoy de informarnos, y una vez hecho esto, pues también ponernos a sus órdenes de usted como de los ciudadanos para poder nosotros, este, derivar un producto legislativo en función de cubrir el interés ciudadano, ¿no? Por eso les agradezco que están aquí, porque ustedes representan a los ciudadanos y la ciudadana, y el que ustedes hayan detectado gente que no fue bien atendida, yo se los agradezco, me gustaría incluso, eh, eh, como contactarlas y ver qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos un call center y un contacto pro víctima, yo reviso siempre los polios justo para detectar que gente no fue bien atendida y siempre los busco y veo la manera de solucionarlo, ¿no? Lo que está diciendo es que los beneficios gubernamentales que pueden derivar de una acción que victimizó a las personas, no tienen un asidero que ustedes les, o sea, no, no, no tienen ustedes forma de ejercerlos, de obligar a las dependencias a que ejerzan esos beneficios. Si hablamos de una beca, si hablamos de una casa que se le puede brindar a una familia que tuvo que ingrar, si hablamos de una atención médica, incluyendo los medicamentos, o sea, ¿termina siendo una acción de buena voluntad la de ustedes? O sea, cuando ustedes califican en torno a un evento que efectivamente hay, a lugar a que es una persona que debe ser reconocida por el Estado como una víctima, la derivación de lo que a continuación sigue, que sería en todo caso la reparación del daño, o el apoyo de parte del Estado queda en una cosa de buena voluntad. ¿Podríamos decir entonces, cuando nos está comentando que es una propuesta incompleta del gobierno federal, toda vez que las reglas de operación las emite el propio gobierno federal, de esas instituciones a las que usted hace referencia? No, hay también estatales, o sea, estos créditos hay estatales y también estatales. Y eso es justamente lo que causa la falta de efectividad de la institución en estos rubros que usted está bajando de seguimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la viabilidad económica de las víctimas. Yo siento que más que nada, que la Cámara apruebe un fondo, o sea, yo creo que si existiera un fondo para víctimas, con eso se solucionaría. Perdón, 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 perdón ¿Qué son las razones que usted emite? Porque son, digamos, las más contundentes en cuanto a la posibilidad de ser efectivo usted en su trabajo. ¿En el área de trabajo social? En esta parte, en esta parte. Podemos decir, es una reforma incompleta y eso dificulta la efectividad de la Procuraduría de parte del Ejecutivo. Y ustedes necesitarían que el propio Ejecutivo Federal modificara sus reglas de operación para darle viabilidad a la institución en esta materia en lo particular. Yo busqué en el Centro de Documentación Legislativa, antes de la visita nuestra, si existía alguna promoción jurídica de parte de ustedes, perdón, o legislativa, acerca de la creación de un fondo y no hay al respecto nada. ¿Es correcto esto? Es decir, ¿ustedes qué tipo de solicitudes o planteamientos han generado como dependencia para afrontar, pues, este, digamos... Sí, en el proyecto de la ley de víctimas que presentó el Ejecutivo es donde viene la creación del fondo. ¿Aquí la atención, en cuanto a la psicología, se le da tanto a la víctima como a los familiares? Sí, víctima, yo perdí. Atendemos, algo que es muy importante, atendemos más delitos de alto impacto. Desaparición de personas, homicidios, secuestros, trata y extorsión relacionados con la delincuencia organizada. ¿Cómo han estado conllevando con el Estado de México? Con ellos estamos trabajando, por ejemplo, en el caso este, en el Colibrí. Desde el principio llegamos nosotros y en el momento en que Gail, la subprocuradora, ya empezó a ver el caso y atender a las niñas y a los adolescentes, quienes se quisieron quedar con psicólogos del Estado de México se quedaron y hay algunos que siguen viniendo aquí, incluso a la terapia. Sí, de hecho, yo creo que el tema, evidentemente independiente de si usted prosigue o no esta responsabilidad al cambio de la administración. Creo que sí, de entrada, pues a mí sí me preocuparían algunos aspectos que usted misma señaló, ¿no? O sea, que esta institución no cuente con un fondo para la atención a víctimas, pues es un asunto... Recuperar. Así es, ¿no? Y habrá que recuperar, pues esta iniciativa de ley que no estaba contemplando, que sería, insisto, pues independientemente de si se mantiene usted o no en el cargo, pues es importante reactivar. La segunda cuestión, pues esta parte que señalaba el diputado Carlos Augusto, de que hasta ahora, digamos, la parte normativa de ciertas dependencias federales, que deberían estar en correlación a las resoluciones suyas, pues están desfasadas en cuanto a... Pues esta parte del requerimiento de la institución, frente a la dependencia que le otorga, que pues hace ese tipo de, diría yo, de sin razones. Si hay una persona que por alguna razón necesita una beca y para otorgarse la fuerza el alumno... Necesita ocho. Necesita ocho, pero pues si es un alumno de una familia victimizada, bueno, pues es como un absurdo, ¿no? O el tema este de Infonavit y sus criterios para asignar una casa. Llegué a leer, por cierto, que en todo el periodo se había asignado solo una. Y yo, bueno, para concluir yo solamente diría, este, el ánimo por lo menos es, este, tener esta mesa de trabajo inicial, pero con la pretensión de darle continuidad, este... Y si para nosotros sería mucha utilidad, si nos pudieran hacer llegar el informe anual de trabajo de ustedes... Y esas preguntas que realizamos. Ajá. Sí, claro que sí. No, este, eh... Y ese informe, bueno, pues poder, digamos, para nosotros sería mucha utilidad, pues que refleje esas cifras, pues como que demanda a la sociedad decir cuántos casos se han presentado, de qué tipo y qué conclusión han tenido. Y este tema de los convenios, pues a nosotros nos gustaría mucho conocer con qué dependencias, este, se han celebrado estos convenios, ¿no? Y qué alcances tienen los propios convenios. Y finalmente, tres cosas que también creo que ustedes tienen como un pendiente, entiendo que están trabajándolo. Hay una propuesta de generar un registro nacional de personas desaparecidas, saber cuál ha sido hasta ahora el alcance o el fin de esto. Dos, relativo al protocolo y los mecanismos de búsqueda en vida y de sumaciones, o sea, respecto a ese protocolo que hay. Y, perdón, ustedes también tenían la pretensión de construir un banco genético de familiares y de tipificación del delito de desapariciones forzosas, este... En esos tres aspectos, pues también nos gustaría saber en qué tramo del proceso va, ¿no? El registro, ya por la nueva ley, quedó en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es quien, si es el Sistema Nacional, es el que lleva ese registro. Y nosotros, como una instancia federal, tenemos también la obligación de nuestros casos reportárselos a ellos. O sea, ellos son los que tienen el deber. Sí, había, hasta donde nosotros teníamos conocimiento, o sea, ¿cuál va a ser el área que va a ser la tipificación del delito de desaparición forzada? ¿Ustedes estaban generando algún proyecto jurídico al respecto? No, no, no. No, nosotros podemos proporcionar insumos, dependiendo de la experiencia que tenemos en la materia. Sin embargo, en el Código Penal Federal y en la mayoría de las legislaciones ya está simplificada la desaparición forzada.